Bueno, pese a lo que se señala, hay que recordar que ya este gobierno, el actual, el de López Obrador, es el que donde más homicidios dolosos se han cometido. Ya tiene más que lo que pasó con Calderón, de lo que pasó con Peña Nieto, ahora López Obrador ya tiene esta horripilante mancha. Más lo que quieran. Esa es la realidad, según sus propios números. Entonces, bajo estas condiciones, ¿cuándo se va a aplicar una estrategia eficaz? Porque Calderón fracasó, porque Peña Nieto fracasó y porque López Obrador fracasó. O sea, llevamos tres sexenios de fracaso en el tema de la violencia. ¿Vamos a aguantar un cuarto, un quinto o hasta cuándo vamos a aguantar estas cifras del dolor, estas cifras de la realidad que siguen contando, siguen acumulando y se siguen contando muertos. Nada más porque sí, sin estrategia y sin resultados.